Nos acompañan en plató Eva Puche, asesora técnica del programa Caminos Escolares. Eva, muy buenos días. Y Pedro Pérez, presidente de la asociación peatonal APATA. Pedro, buenos días y bienvenidos a los dos. Buenos días, gracias por traer. Bueno, nosotros tenemos hoy un tema central, ¿verdad? Pero la actualidad de la asociación nos lleva a hacer una parte, porque tenemos al menos tres puntos importantes, logros, pasos que va dando esta asociación que se dedica a preservar los derechos del ciudadano en calidad de viandante, que pueda pasear por una ciudad más habitable y, como decís en la asociación, más humana. Efectivamente. Los tres heitos importantes que hemos tenido esta última semana y tendremos la siguiente, se resumen en lo siguiente. Hemos organizado el fin de semana anterior el segundo encuentro andando. El foro andando es el foro donde se reúnen las asociaciones de peatones de toda España. Entonces lo hemos organizado aquí en Córdoba, en el Centro de Educación Vial, han venido de asociaciones de Madrid, de Málaga, de Sevilla y, bueno, han mandado sus excusas a asociaciones de Cataluña, que son las que también están más organizadas. Y en ese foro hemos conseguido consensuar determinadas posturas, que son las que ahora llevamos a nivel estatal con organismos como la DGT, que está reformando el Reglamento General de Circulación. Entonces pensamos que la visión del peatón, igual que ya está introducida en la normativa de accesibilidad, de medio ambiente y de seguridad vial, pues también debe estar introducida en la normativa que saque la DGT sobre circulación. Después, también celebramos este miércoles pasado una reunión con la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía. Nos han presentado la propuesta que ellos llevan para el año que viene, que es la redacción de una ley andaluza de movilidad sostenible y un plan andaluz de la bicicleta. Ellos están interesados en potenciar mucho la triple alianza que llaman peatón, bicicleta y transporte público en la ciudad de Andaluza. Bien, nosotros estamos de acuerdo con esa línea de trabajo y lo que les hemos pedido es que no se limiten a potenciar la movilidad ciclista o un plan específico para bicicletas, sino que hagan un plan de movilidad ciclista y peatonal. Se pueden integrar, ¿no? Efectivamente, que se integren esos dos modos al mismo nivel de dedicación, tanto en la legislación como en los recursos. Sobre todo teniendo en cuenta que la ley tenga la base, esté basada en la accesibilidad universal y en el calmado del tráfico en las ciudades. Nosotros proponemos que las ciudades reduzcan la velocidad de sus vehículos para hacer las calles más amables y más habitables. Y desde luego que las personas que tengan más dificultades en desplazarse, pues no tengan obstáculos, no tengan barreras para poder hacerlo como existe actualmente. Y después una cosa, un acto que será importante, la semana que viene, el día 7 de noviembre más concretamente, a las 11 de la mañana, el alcalde de Córdoba va a firmar la Carta Internacional del Caminar. Ya se ha aprobado en pleno municipal, todos los grupos políticos han estado de acuerdo en firmar esta carta y en adherir a Córdoba a la red de ciudades que caminan, que es un foro, digamos, de ámbito técnico entre municipios y asociaciones de defensa de los derechos del peatón. Y la firma de esta carta, digamos, va a poner un poco, digamos, a Córdoba tras los pasos de otras ciudades que han apostado por el peatón como elemento principal de la movilidad urbana. Entonces, es un momento importante, las asociaciones de peatones reclamamos que esa carta sirva como guía para todos los municipios que quieren apostar por la movilidad peatonal. Entonces, pensamos que debe tener la repercusión adecuada. Después de mucho trabajo han venido a unirse unos cuantos aspectos, ¿verdad? Se han hecho avances que nos pueden llegar a hacer hablar de un punto de inflexión dentro de la trayectoria de esta demanda. Decíamos antes, es verdad, es importantísimo. De hecho, con respecto a la bicicleta, sucede que Córdoba era una de las ciudades pioneras en el uso de los carriles bici y demás y, sin embargo, nos han echado la pata, como se suele decir. Incluso esto lo reconocen las propias autoridades locales que es momento de ponerse al día. Pero, claro, que no nos olvidemos por pensar en los ciclistas también de los peatones. Claro, porque además Córdoba tiene una potencialidad de movilidad peatonal grandísima. Probablemente en los últimos 10 años hemos perdido muchos desplazamientos peatonales, no tantos como de transporte público, pero sí que ha disminuido el número de desplazamientos. Se han ganado algún pequeño porcentaje en desplazamientos ciclistas, pero, sobre todo, muchos de esos desplazamientos se han ido al vehículo privado. Ahora, con la crisis, sí que se está revertiendo de nuevo esa tendencia, pero no debemos olvidar que Córdoba, por sus características, es una ciudad donde lo más lógico es desplazarse a pie o desplazarse en bicicleta. Con todos los añadidos de beneficio que eso reporta, incluso a nivel económico, que es quizás el argumento que últimamente utilizamos más, puesto que de sobra son conocidos los argumentos ambientales o ese tipo de argumentos, pero ahora sí que está comprobando la gente que desplazarse a pie o en bicicleta es lo más inteligente. Efectivamente. Y esta firma que va a tener lugar, decíamos, el próximo día 7? El 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Efectivamente. ¿Qué efectos puede tener? ¿Estamos hablando de un medio, de un corto plazo? ¿En qué lo van a ver los ciudadanos? Digamos que lo que tratamos la asociación de conseguir con esta petición que le hicimos al ayuntamiento de esta firma es, primero, que se ponga en valor todo lo que se ha hecho en políticas de movilidad peatonal en Córdoba, que es mucho, y que cuando sales fuera de esta ciudad, pues realmente ves cómo lo valoran los ciudadanos de otros lugares, especialmente en el casco histórico. Cuando hablas con gente de otro sitio, valoran mucho la calidad peatonal de los espacios del casco histórico de Córdoba, no de todos, pero sí donde hay, digamos, más densidad turística. Y, por un lado, valorar lo que ya se ha hecho, y por otro lado, que sirva como guía de lo que se tiene que seguir haciendo. La carta establece una serie de puntos en los que pueden trabajar los municipios para mejorar la política de movilidad peatonal y la accesibilidad y la seguridad del peatón también en las calles, y da una serie de medidas que pueden tomar fácilmente cualquier municipio que quiera apostar por este tipo de desplazamientos. Entonces, el objetivo es conseguir comunidades que decidan por sí mismos andar, no que sea una obligación el tener que ir andando, sino que decidan andar porque realmente vean que es beneficioso en muchos ámbitos. Y esto está íntimamente ligado al proyecto, ¿verdad?, el programa Caminos Escolares, el pasado 20 de octubre, en el evento Madresfera, acogido por el centro de Coworking, Cosfera, del que tendremos noticias pronto en Córdoba TV. Por cierto, se presentaba el proyecto Camino Escolar en la ciudad de Córdoba, el camino de ida y vuelta al cole y del cole como una herramienta valiosísima. Bueno, eso es un primer paso, es decir, la filosofía que envuelve el tema de Caminos Escolares, digamos, surge de la... su origen lo tiene un poco la desaparición de los niños de la vida ciudadana. Entonces, bueno, los padres nos hemos convertido en tutores y supervisores de nuestros hijos, de manera que pensamos que lo mejor para ellos es que los protejamos de la calle, si hay un concepto de calle agresivo, hay una serie de miedos, unos justificados, otros no. Es decir, es verdad que el tráfico se ha convertido en un problema y, bueno, digamos, fruto de la desaparición, como ponemos en la presentación que utilizamos, hablamos del flautista de Amelín, ¿no?, que han hecho desaparecer a los niños y, bueno, el primer paso es un camino seguro, un camino fijo con un horario concreto y es ir de casa al colegio. Vemos que hasta edades muy grandes los nenes, es decir, que tienen autonomía y sentido común y responsabilidad como para hacer esos caminos que los hacíamos los padres, lo pueden hacer solos, pero nos encontramos con que están acompañados bien en coche, bien caminando por los padres, ¿no?, por abuelos. El proyecto Caminos Escolares tiene como objetivo dos, es decir, tiene dos objetivos, dos raíces. Una, potenciar la independencia de los escolares y todo ello va a llevar una serie de beneficios a nivel de salud y de crecimiento personal de los más pequeños. Y luego, por otro lado, pues la reducción de una densidad de tráfico a una hora, a varias horas concretas del día en la ciudad, que se crean unos problemas que, digamos, son circulares, ¿no?, es decir, porque se crea más peligro para los escolares, puesto que los alrededores de los colegios tienen una densidad de tráfico muy grande y por ello redunda en que los padres estén más inseguros, los acompañen. Entonces, es un poco el trabajo de fondo, los objetivos fuertes del proyecto de Caminos Escolares. No sé si tú quieres completar. Bueno, los orígenes del movimiento en favor de las rutas escolares seguras nos conducen hasta el marco de la Carta Europea de los Derechos de los Peatones, establecido por el Parlamento Europeo en el año 88. Dado que se trata de una realidad nada novedosa, ¿verdad?, y de hecho ahí hay ciudades pioneras como Segovia, por ejemplo, ¿verdad?, y muchas otras de las que vamos aprendiendo y de las que nos vamos enriqueciendo. Nuestra pregunta es, ¿por qué llega en este momento y no en otro a Córdoba? Porque evidentemente esto no es algo de antes de ayer, ¿no? Bueno, a Córdoba ya ha llegado, o sea, ya... ¿Cómo llega, digamos, como eclosiona en este momento? Ya ha habido experiencias anteriores y probablemente nosotros bebemos también de esas experiencias, ¿no? Desde el área municipal, desde la área de educación, de participación ciudadana y de movilidad, ha habido diferentes experiencias pilotos en el Día Europeo sin Coche y en el Día del Medio Ambiente. Entonces, estas experiencias han permitido comprobar qué aceptación tiene este tipo de medidas entre las comunidades educativas. Por otro lado, ha habido colegios como el Tiso Molina en Figueroa, que sí que han tenido un programa de camino escolar de ese centro en concreto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos desde la asociación bastante tiempo intentando que, al igual que ha pasado, por ejemplo, en San Sebastián, en Madrid o en Barcelona, haya un proyecto municipal de caminos escolares, es decir, que el ayuntamiento se haga cargo de llevar un poco de liderar esto. Sí. Pero, a pesar de que sí que es verdad que encontramos toda la colaboración posible dentro de esa área y por parte de los técnicos, pues no hemos conseguido que haya fondos suficientes para dedicarlo a un proyecto específico. Entonces, la asociación a patas se tira un poco al barro y hacemos el primer proyecto de este tipo que lidera una asociación en España. Entonces, nosotros lo que queremos con este primer proyecto es que se hable de los caminos escolares con la creación de la página web. Para ello, pues hemos utilizado una subvención del área de participación ciudadana, que, bueno, tuvieron a bien concedernos una partida pequeña para organizar esa página. A raíz de esa comunidad virtual que se crea en la red, donde hay información para los centros que quieran poner en marcha un proyecto o información para los padres, ahora lo que queremos pasar es una segunda fase, que es que esa información y esa comunidad que se está creando se ponga en marcha, digamos, en cada centro y empiecen a trabajar en grupos de trabajo, pues cada uno su, digamos, su proyecto específico. ¿Por qué todo esto en Córdoba ahora? Bueno, pues porque probablemente la asociación cada día está cogiendo mayor fuerza, hay gente, detectamos que hay gente que quiere trabajar estos temas a nivel municipal y nos hemos sentido fuertes para llevarlo adelante. Ha sido necesario todo este proceso previo, ¿verdad?, para ir construyendo, porque efectivamente se trata de un programa ambicioso y es que hablamos de que afecta de forma transversal a todos los aspectos y son necesarios para su mantenimiento y para su puesta en práctica todos los agentes. Hemos hablado antes de las administraciones y hemos hablado ahora mismo de los padres, incluso de los propios centros, aunque desde luego ha tenido una estupenda acogida, no solo por parte de los medios de comunicación que se han querido hacer todos de la noticia y le han dado la dimensión que merece, sino que también ya hay centros escolares que se adhieren y AMPAS, en fin, que es algo creciente, ¿no?, que ha entrado con fuerza. Hay muchos elementos, es decir, como bien dices, como estamos hablando de integrar la filosofía final y es, como hemos dicho, un proyecto de largo recorrido, nosotros lo consideramos como un cambio de cultura, volver un poco a retomar argumentos y hábitos que ya estaban, que están ahí, que sí que es cierto que hay mucha receptividad. Están implicados, pues, por supuesto, los padres, los colegios son el alma mater de estos programas, sin ellos no podemos trabajar, los AMPAS y luego también un papel importantísimo son los comercios, es decir, la vida que bulle alrededor de los colegios que también deben de colaborar y de implicarse en que estos personajes, que son los niños, que sean ciudadanos y que pueden hacer ese camino seguro, ¿no?, que también vayan, pues, tutelando un poco también, o por lo menos acompañando a los niños que decidan, sus padres y ellos, que pueden abordar el camino solos y caminando de casa al colegio y del colegio a casa. Es una integración. Depende probablemente de en qué edad nos estamos moviendo, el tipo de acción que se puede llevar a cabo, pues, es diferente. Y pasan desde la no autonomía que existe ahora para muchos niños, pasa a acciones en las que algunos padres acompañan a un grupo grande de niños, hay otro tipo de acciones en las que los comerciantes del entorno se comprometen a tener un poco vigilado o estar un poco pendiente de esos niños que pasan y ya hay empresas que nos están comentando en Facebook cómo ha cambiado, por ejemplo, el camino escolar, o la gente que va al colegio que pasa por Cruz Conde, ¿no? Cómo antes esa calle era peligrosa para los niños que se desplazaban andando y cómo ahora los niños llenan de vida otra vez la calle. Y cómo esa empresa lo ve desde arriba, está dispuesta a ofrecer si en un momento dado un niño necesita cualquier cosa, está dispuesta a avisar si ven cualquier síntoma de peligro y así conseguimos socializar la calle, que la calle vuelva a ser un entorno amable. Y en cuanto a lo que decía de colegios que ya se están implicando, pues, el colegio que probablemente tenemos más avanzado actualmente es el hermano López Diegues, que ya se pusieron en contacto con nosotros antes del verano, con el que ya tenemos un recorrido y que ya ahora están hablando de montar el grupo de trabajo. Y probablemente este colegio, el Tirso de Molina, que ya tiene un recorrido anterior, pues, también sea otro de los que trabajemos con ellos ya en unas condiciones más avanzadas. Pero también hemos tenido en estos días, a través de nuestra página de Facebook y en las redes sociales, solicitudes de información de muchos distintos colegios, o de padres y madres o profesores de muchos distintos colegios de Córdoba que se han interesado en el proyecto y que ahora ellos lo transmiten a sus centros educativos y veamos la forma en la que ellos pueden montar también otro grupo de trabajo. Claro, porque la idea es establecer itinerarios para cada centro. Sería que cada uno tuviera un plan concreto y que de alguna manera todo se pudiera integrar. El primer paso es conseguir ese equipo de trabajo dentro de los colegios que debe estar integrado por profesores, por padres, incluso por el personal que trabaja en el colegio. Una vez se tiene ese grupo de trabajo, bueno, pues lo primero es hacer una fotografía de cómo es la movilidad en cada colegio, con lo cual, bueno, pues eso implica una fase de investigación, una serie de encuestas, ver cuáles son los caminos más frecuentes, cuáles son los impedimentos a nivel urbanístico que pueden encontrar los padres y ya ir integrando e ir adaptando el proyecto a los siguientes pasos. Desde luego, paralelamente a hacer esa labor de investigación, ya digo, una vez se tiene el diagnóstico hecho, y ya digo, es un trabajo en equipo, hay una serie de actividades que son complementarias, como unidades didácticas para los más pequeños, hitos que se hagan en el colegio, bien días concretos de hoy vamos a intentar venir, es decir, es un proyecto que está vivo todo el tiempo y que va a depender de la dinámica de ese trabajo de voluntariado que se haga desde el colegio y desde la ayuda que le demos desde la asociación APATA y desde el proyecto de caminos escolares. Y no escolares, a largo plazo, siempre es un tema que no queremos que los padres quieran tener un resultado, es decir, que se va a descongestionar en cuatro meses el tráfico de la puerta del colegio, porque no va a ser así, ni se van a poner los pasos de peatones necesarios en dos días, pero sí que esa demanda o ese espíritu o ese querer trabajar por eso, pues ya es un paso importante y bueno, pues a medio o largo plazo, claro. Claro, porque también se está pensando no solo ya en el trayecto al colegio, sino también los recorridos que hacen los niños, actividades extraescolares por la tarde o incluso el ocio, que es lo que más tiempo incluso puede llevarnos a cabo, pues qué diferentes itinerarios o en qué espacios se reúnen los pequeños, los jóvenes, pero en cualquier caso trabajando poco a poco, sobre todo para que no exista reticencia y temor por parte de los padres, que ellos realmente sepan que sus hijos pueden ir solos, desde luego por parte de los niños, está clarísimo el deseo de autonomía en todas las encuestas que se han hecho, ¿verdad?, en colegios españoles en general europeos, pero en concreto cordobeses, algunos los hemos nombrado, el Tirso de Molina, la Inmaculada, hermanos López Diegues, la idea está clarísima, o sea, ellos están muy a gusto yendo a patita y por supuesto, si pueden ir solos y con los amigos, todavía mejor, porque vamos desde la socialización hasta una conciencia general, salud física, yo diría que también mental, y además, consecuentemente, al abandonar o dejar a un lado el transporte privado, también pues descenso de la polución, vivir la ciudad de otra manera. Claro, y además es su primera experiencia de cuidado del medioambiente, eso también hay que tenerlo en cuenta, es una herramienta para educarlos en buenos hábitos de movilidad, es una herramienta para educarlos en hábitos saludables, en este caso ligados a los desplazamientos andando, en bicicletas, es una primera herramienta de conocimiento de su entorno más cercano, de socialización, como tú hablabas, y todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, son importantes. A mí me gustaría destacar también que donde esto se ha avanzado más, que es probablemente en el Reino Unido, allí existe una ley estatal que habla o que obliga a los colegios a tener un plan de movilidad al centro, en ese plan de movilidad ya se ponen las bases para que los colegios fomenten que los niños vayan a pie, vayan en bici o vayan en transporte público, y que exista esa obligación ya está repercutiendo muy positivamente en la movilidad generada en las ciudades, porque no olvidemos que el tráfico que se genera por llevar a los niños a los colegios en coche, puede representar perfectamente un 20% o un 30% del tráfico que hay a esa hora, a la hora de entrada a los colegios. Y eso lo podemos ver muy bien en cómo era antes la calle Cruz Conde a esa hora y cómo es a esta hora. Entonces, una de las cosas que le hemos pedido a la Junta de Andalucía en esta reunión que tuvimos el miércoles, es que en la nueva ley de movilidad sostenible quede reflejada de alguna manera las mejores prácticas que se están poniendo a nivel mundial, y en concreto esta práctica en el Reino Unido, de obligar a los colegios a que tengan un plan de movilidad para fomentar este tipo de desplazamientos. Y hablando de modelos y de la peatonalización tan discutida de la calle Cruz Conde, en aquel momento la referencia era la calle Larios de Málaga, y en este caso también el modelo de Málaga nos puede servir. Una ciudad monumental como Córdoba, con un casco histórico, uno de los más extensos de Europa, pero que ciertamente sigue presentando muchos problemas de acceso, de colapso. De alguna forma Málaga también otras experiencias nos ayudan, pero es un referente muy cercano. Sí, lo que pasa es que Málaga tiene otras características. Aquí también hay que mirar las características de cada ciudad. El casco histórico de Málaga es mucho más pequeño, mucho más manejable. Yo veo, quiero ser positivo con lo que se está haciendo en Córdoba, porque a pesar de que vamos bastante lentos, pero sí que vemos que el conjunto va avanzando hacia donde debe avanzar. Sí que había actuaciones negativas, que yo las considero negativas, como introducir, por ejemplo, el parking rotatorio de la calle Sevilla, pero también es verdad que se ha liberado, por ejemplo, San Basilio del tráfico de vehículos, se ha petonalizado todo el eje ya desde la Calahorra a Cruz Conde y eso está dando muchos resultados muy positivos, de tal manera que los comerciantes incluso están queriendo llevar esa fórmula a otros centros comerciales abiertos. La misma calle Sevilla, que ahora se está rediseñando, se está haciendo desde criterios peatonales, ahí también ha participado la asociación a Pata, que ha pedido que el proyecto original, que tenía una acera estrecha y un espacio bastante grande para el vehículo, se reformule a un espacio más parecido a la calle Gondomar o la calle Cruz Conde. Entonces, sí que es verdad que esa calle, por ejemplo, es bastante importante para algunos caminos escolares, como el de las esclavas, los centros que se ubican en la plaza de San Juan. Entonces, si tenemos esa filosofía común de avance del plan de accesibilidad del casco histórico hacia ese tipo de ciudad, una ciudad donde es mucho más importante la persona que el vehículo, vamos a ir por la buena dirección. Si perdemos ese norte, pues seguirá habiendo problemas, porque siempre tenemos que tratar de estimular los modos limpios y disuadir de alguna forma los modos privados y sobre todo los contaminantes. Y enlazando esto con esa enumeración de beneficios, que son muchísimos los que tendría el programa, hay también que destacar, porque está ese debate de fondo en el prefacio de uno de los manuales, el concreto que se editaba en el año 2002, porque tenemos toda una bio-bibliografía, ¿verdad? Teníamos una bibliografía, mejor dicho, muy completa, que además podemos encontrar en www.caminoescolarcordoba.com, ¿verdad? Tenemos acceso al trabajo que se hacía en 2005 en Guipúzcoa, al de 2010, en fin, guías, manuales, todo tipo de información, como decía en el prefacio de ese libro editado, publicado en 2002, se hablaba de un debate de fondo que a mí me parece interesante y es que consideramos en esta sociedad a los niños como ciudadanos a medio cocer, digamos, como adultos en miniatura y, por tanto, pues no hemos diseñado tampoco las calles para ellos, ¿no? Esto también es algo que nos trae, ¿no? Un valor añadido de este nuevo concepto, el que ellos también sean dueños del terreno que pisan. Se les ha apartado e incluso han llegado a ser molestos. Y no había, digamos, somos los adultos los que mandamos y, bueno, nosotros tenemos una imagen también chula y en los caminos escolares que cuando ponen prohibido jugar a la pelota, ¿no? Es decir que o prohibido jugar o prohibido... Y, claro, en el fondo estamos hablando de que son ciudadanos con todos los derechos, con todas las obligaciones y que sí que debemos de tenerlos en cuenta. Perder ese miedo a que, digamos, estén en la calle, la calle sea creado, como bien dicen en esa bibliografía que está, siempre la introducción nos pone en la realidad de cuál es el concepto hoy de la ciudad, ¿no? Como ya digo, como algo agresivo que nos puede perjudicar y los niños están muchísimo mejor dentro de casa viendo la tele o jugando a la consola que jugando en la calle, que puede haber mil peligros. Eso es un poco la base y creo que el camino empieza, es decir, a la hora de trabajar en caminos escolares tiene muchísimas vertientes. Un tema importantísimo es el tráfico, pero otro es importante el ir cambiando actitudes, creencias de los tutores, de los padres, de todos los adultos en esa calle peligrosa, ¿no? Incluso hay estudiosos que hablan, perdona, de, Eva, de discriminación positiva, ¿no? Al menor. Sí, es decir, que no... Que creemos, insisto, que están mucho mejor en casa protegidos de una serie de peligros, de fantasmas que nos hemos inventado también, porque, bueno, es un poco la casuística, es decir, de un caso, de un accidente en España o en el mundo, nos creemos que tenemos todas las posibilidades para que nos pase a nosotros. Entonces, son unos miedos desmesurados y sin base social ninguna. Entonces, ese tema sí que es importante trabajarlo con los padres para que sean conscientes de que ese peligro no existe y de que los niños, bueno, pues que tienen sus propios criterios y que tienen que ir creciendo, como bien dices. El tema de incorporar los caminos, el caminar, es decir, un niño que está habituado a caminar 500 metros, caminar un kilómetro no le supone nada. En cambio, es decir, nuestro límite para ir caminando a un sitio ahora mismo está en unas distancias muy, muy cortas. Entonces, tenemos que ir, es decir, protegemos, no es que andando se va a cansar el niño y hay otros padres que tienen a los niños caminando con dos años, pues perfectamente, 500 metros y el niño se va habituando y los adultos también. Lo que es importante también es hacer protagonistas a los niños de estos proyectos en la escuela. Ahí probablemente en Segovia es donde han tenido más repercusión este tipo de prácticas. Allí dentro del proyecto municipal se le dio voz a los niños, se hizo una asamblea de niños, los niños son los que les plantean los problemas urbanos y los problemas de movilidad a los propios concejales del ayuntamiento. Es decir, a los niños hay que darle voz. No podemos mirar la ciudad solo desde ojos adultos, porque la ciudad desde una altura de 1'10 se ve muy diferente. Entonces, hay que tener en cuenta esa visión. Y nosotros tenemos una frase, que es que la calidad de un entorno urbano siempre viene determinada por que haya niños jugando en él. Cuando tú tienes niños que pueden estar autónomamente jugando en él o paseando por él, ese espacio urbano es un espacio bueno para el peatón. Entonces, esa debería ser un poco la visión que tenemos. Cambiar el chip y dejar haciendo la adaptación del principio del despotismo ilustrado, de todo para los niños, pero sin los niños. Vamos a contar con ellos, para dárselo todo lo mejor posible, pero que sean ellos los que digan lo que quieren. Además, lo tienen clarísimo, como decíamos antes. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero no me quería dejar pasar. Hemos hablado de los comerciantes, por supuesto, de padres, centros escolares, pero no nos olvidamos tampoco de las administraciones. Y es que antes de ayer tenía lugar la reunión con el ayuntamiento, con el área de movilidad. Y os quería preguntar si se ha conseguido arrancar un compromiso firme. ¿Qué impresiones, al menos, os lleváis así tan a priori? No, la reunión fue con la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía. Ah, bien. Con ellos, ya como he dicho antes, lo que queremos es que esto quede inserto de alguna manera en la Ley de Movilidad Sostenible, que se dediquen fondos, como se están haciendo en Reino Unido, porque para tomar medidas a favor de esto en los colegios, pues evidentemente los colegios necesitan también tener una disposición de fondos. Y con el ayuntamiento, pues tenemos la colaboración de las áreas municipales que están relacionadas. Probablemente se puedan aprovechar ya cosas que se hacen en el centro de educación vial, donde se les enseña educación vial a los niños, donde se les enseña a circular en bicicleta. Pero podemos ampliar probablemente ese apoyo del ayuntamiento y en ello vamos a trabajar y el que el ayuntamiento se haya comprometido con la Carta Internacional del Caminar probablemente va en este sentido. Muy bien, bueno, pues entonces clarificamos esa información que aparecía en prensa. Se hablaba de una reunión del día 31 de octubre con el ayuntamiento expresamente. Sí, es verdad que salió mal en prensa. Bien, pero bueno, así lo corregimos. En cualquier caso existe la colaboración, tanto por parte de la administración local como de la regional. Bueno, y ya solo me queda preguntaros un poco en qué fase estamos, acabamos de arrancar, pero bueno, ¿en qué estamos metidos ahora mismo? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo entre manos? Ya que es un proyecto que implica un cambio muy profundo y por tanto hablamos de un largo plazo. Bueno, pues en principio estamos aprendiendo, aprendiendo mucho. Sabemos cosas, pero tenemos que saber más. Concretamente, la semana que viene tenemos un encuentro a nivel nacional en el CNEA, en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Allí presentamos nuestro proyecto Caminos Escolares. Nos vamos a encontrar con también otros profesionales, otros voluntarios, otros técnicos y interesados asociaciones en estos temas. Seguimos aprendiendo, nuestro objetivo a corto plazo es plasmar un proyecto integral con un recorrido de a corto y medio y largo plazo y poder conseguir fondos para desarrollarlo, de administraciones públicas y también del sector privado. Entendemos que se tienen que implicar también y es un poco la línea en la que estamos presentando el proyecto a entidades privadas que puedan tener algún tipo de vinculación con la vida cordobesa, con la vida activa cordobesa y a ellos, a esas puertas vamos a llamar y bueno, estamos seguros que nos van a recibir como mínimo. Muy bien, bueno, pues nosotros no es que os vayamos a recibir sino que esperaremos con la puerta abierta de verdad, con el teléfono ahí colgado, esperando a que nos llaméis porque querremos saber cómo va evolucionando este programa. Así que a partir de ahora, desde Córdoba TV os decimos que estaremos conectados con la Asociación Peatona La Pata y con este proyecto de Caminos Escolares y como ya se me ha pasado el tiempo completamente, os agradezco muchísimo que hayáis venido y os emplazo para la próxima vez que tengáis a bien visitarnos. Muy bien, pues muchas gracias por traernos. Gracias. Muchísimas gracias.